Estas filmando, boludo Ah, estoy filmando? Siiii Estas filmando Yo no me voy a cagar, boludo No, no se va a arrastrar a mi cara Mi madre es como... Hola, no, no es que te pega, eh Estoy yo ahí? Si, está moviendo mucho Ay, me voy a quedar ciega A cinco y media Ah, no se A siete A siete